En México se registra el porcentaje más alto de delitos no denunciados ante las autoridades. Sobre esto tratan unos informes presentados por algunas organizaciones nacionales no gubernamentales a la Comisión contra las Torturas de la ONU. Según los reportes, en este país se presenta un largo historial de violaciones a los derechos humanos marcadas por la impunidad. Entre estas figuran desapariciones forzadas ocurridas en la llamada Guerra Sucia en los años 70. Además revelan que en las décadas siguientes se cometieron varias violaciones contra mujeres. Mientras tanto, una ONG ha advertido que durante el golpe del gobierno de Felipe Calderón los casos de tortura aumentaron un 500%. Según Amnistía Internacional, la Policía y el Ejército están involucrados en estos eventos así como en secuestros y abusos a menores de edad. De acuerdo al profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Víctor Manuel Quintana, las fuerzas del orden en la desesperación por combatir el crimen organizado utilizan métodos de tortura contra quienes aprenden. No debe dejarse perder la memoria ni de la Guerra Sucia de los años 70 ni de la Guerra Sucia de los años 2000. No podemos permitir como sociedad en México que se olviden los graves atropellos a los derechos humanos cometidos en nuestro país. Hay más de 400 casos de tortura que reportan Amnistía Internacional de 2007 a la fecha y más de 1.500 casos de malos tratos y de tortura hechos por organismos del Estado. Esto es muy preocupante porque algo que se consideraba desterrado en México o casi desterrado, de repente ha vuelto a ocupar los primeros planos. Partes del Estado son ahora también parte de algunas células del crimen organizado o algunos grupos del crimen organizado. En este nivel, cuando se llega a este nivel de podredumbre y de corrupción, todas las violaciones a los derechos humanos son posibles. No solamente son los infiltrados del crimen organizado en las fuerzas del orden, sino también son las mismas fuerzas del orden en la desesperación por combatir el crimen organizado utilizan estos métodos en contra de quienes se aprehenden.